Este es un sitio para locos, y yo no estoy loco. Nosotros no usamos la palabra loco, señor Cole. Pues aquí hay zumbados de verdad. Yo sé cosas que ustedes no saben. Les va a resultar muy difícil de entender. No voy a hacer daño. No voy a hacer daño. Si nos vamos libre. Me strasza ni esta sucia. Sembraré, regaré, quemaré, gritaré y volveré a cerrar Hasta ser tu vida, no voy a pagar más por lo que alguna vez oye Necesitan sus autos para hacer valer la ley Necesitan balas para hacer valer la ley Necesitan balas para hacer valer la ley Necesitan balas para hacer valer la ley Y es que nadie te puede decir qué hacer Nadie te debe prohibir qué hacer Nadie te puede decir qué hacer Nadie te debe prohibir qué hacer Nadie te puede decir qué hacer Nadie te debe prohibir qué hacer Nadie te debe prohibir qué hacer Nadie te debe prohibir qué hacer Extraña sociedad jamás voy a comprender Nadie te debe prohibir qué hacer 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 Que cuando el perro gane sangre ¡Vamos del veterinario! Cuando Juan y Luisuchtvar Prende el tiempo de mi puta Va a llorar yo quieto horas Va a la esquina de su cuadra Cuando el cliente siente miedo Tira ayuda, pienso el piatra Va a chorrita, tiene dudas Va a la iglesia a hablar de impuras Porque a mano no comprende Que la vida es muy tan linda Porque es un plato escrito Va a llevar tiempo cambiado Cuando Tommy se enferma Vamos para la farmacia Cuando el perro caga sangre Vamos del veterinario Cuando Juan y busca peso Vende el tiempo de una puta Cuando Huacho quiere drogas Va a la esquina de su cuadra Cuando Norma quiere miedo Llama a la policía Ellos vienen, nos maltratan Se van por donde vinieron Y nosotros ya estamos Hertos de limpiar con esto Y ya estamos aguilarios Y nadie más va a molestarnos Si no ya no ¡Suscríbete al canal! 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 Olvidando todo ideal y hasta la muerte Ser esclavo de lo que no quiero Alquilar mi tiempo por dinero Y comprar mi muerte con billetes Nunca voy a complacer a nadie Ni un terrorista moderno Esos que quieren dientes blancos No se la voy a hacer tan fácil Nunca voy a complacer a nadie Nunca voy a complacer a nadie Nunca voy a complacer a nadie No se la voy a hacer tan fácil Es hora de pregunte al doctor estúpido Con su anfitrión, el doctor estúpido Oh, ¿cómo están? Doctor, aquí hay una carta de Billy De Lompoc, Estado de Casas Y él pregunta Querido doctor estúpido ¿Por qué tengo que ir a la escuela? Es una buena pregunta, Billy Será mejor que me ponga mi casco estupidómetro patentado Preparado para activar Bueno, la respuesta es muy simple La razón es porque Tus padres son marcianos Y cuando estás en la escuela Se quitan sus pieles humanas Y comen pelusa ¡Gracias! 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 Los ultratos filmados Las guerigas vacías Nuestra sangre alterada Nuestra piel, nuestro cáncer Con las tripas asqueadas Nuestro cuerpo cansado Las manos hacia el cielo Por favor no me mates Desde aquí te lo ruego Mi mente encandilada Y mis ojos ardiendo Mi garganta rasgada Mi mente encandilada Y mis ojos ardiendo Mi garganta rasgada FITAS Están en casa Las pontas Suspiración La corda Están en casa ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!